Hola amigos, yo soy Valentina y en este video quiero hablarte acerca de biotecnología agrícola en torno al cuidado del medio ambiente. Y bueno, creo que todos somos testigos del impacto medioambiental que el hombre ha generado en el planeta. Y es precisamente la agricultura una de las industrias más contaminantes y devastadoras a nivel mundial. Sin embargo, ¿qué pasaría si ya no fuéramos capaces de generar los alimentos necesarios para todos? Simplemente es un tema que no está en discusión. Y bueno, como todos sabemos y ya se los he comentado, a la hora de producir alimentos es necesario recurrir a herramientas que nos permitan que el cultivo lleve a su fin. Entonces durante muchísimos años hemos utilizado agentes químicos y pesticidas. Sin embargo, hay nuevas tecnologías que nos permiten obtener los alimentos de una manera más sostenible. Y estoy hablando precisamente del control biológico. ¿Pero qué es el control biológico? Bueno, precisamente el control biológico se trata de utilizar la naturaleza a nuestro favor. ¿Y a qué te refieres con utilizar la naturaleza a nuestro favor, Valentina? Bueno, me refiero precisamente a utilizar insectos, bacterias, hongos, virus y nematodos para contrarrestar el impacto que las plagas y enfermedades generan en nuestros alimentos. Y bueno, una de las grandes ventajas de utilizar agentes de control biológico es que estos se establecen. A diferencia de los agroquímicos que ciclo con ciclo tenemos que seguir utilizando y no solo contaminan, sino que con los años se vuelven cada vez menos eficientes porque los insectos y las diferentes plagas generan resistencia. Es decir, que cada 10 años tenemos que sacar nuevas cosas y nuevos productos a la venta para que podamos obtener nuestros alimentos. Otra de las grandes ventajas de utilizar agentes de control biológico es que estos no buscan erradicar ni exterminar ningún tipo de plaga, sino mantenerlas en un rango poblacional que no se convierta en una amenaza para nuestros cultivos. Y bueno, déjame comentarte que en México hay doctores a nivel nacional, o sea en toda la república, que están trabajando para hacer cada vez más eficientes este tipo de controles y también son muchos los productores los que ya se están cambiando a estas nuevas modalidades para controlar, para realizar los controles en su cultivo. Por supuesto existe la Sociedad Nacional de Control Biológico, te dejo el link abajo y próximamente voy a hacerles un video con temas de éxito o casos de éxito en torno al control biológico en México. Y bueno, espero que te haya gustado mucho este video y nos vemos en la próxima. Bye!